¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Y la voz de los grandes éxitos! ¡Canta a los Droid! ¡Norch! ¡Dime! ¡Sírvame dos! ¡Solo dos! ¡Que sean seis! ¡Y más! ¡Vaquita Televisión presente! ¡Saludos en todo mundo! ¡¡Cántalo, Troy! ¡Cántalo! Señor cantilero, traiga doce rejas, quiero siempre amarme por esta ingrata Que ella me abandonó, me dejó por otro, solo estoy tomando, no puedo olvidarla Me haces más borracho y aún más me recuerdo, solo pienso en ella, no puedo olvidarla Que ella me abandonó, me dejó por otro, solo estoy tomando, no puedo olvidarla El grabador, estilo único, Chico Lenin Cantilero, cantilero, trago cerveza y ron para esta canción Que quiero embriagarme el alma, porque al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo, que te sigo queriendo Señor cantilero, traiga doce rejas, quiero siempre amarme por esta ingrata Que ella me abandonó, me dejó por otro, solo estoy tomando, no puedo olvidarla Mientras más borracho y aún más me recuerdo, solo pienso en ella, no puedo olvidarla Que ella me abandonó, me dejó por otro, solo estoy tomando, no puedo olvidarla Borracho, 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 borracho me decías Sí, pero el que más te amó, el que más te amó Ahí murió Ella me abandonó, me dejó por otro, solo estoy tomando, no puedo olvidarla Amor bonito Amor bonito, bonito pero tan solero M Music y Fuson Records De aquí no hay más, ok Eso es todo Así nomás iniciamos, damos y caballeros Con este proyecto musical Esta nueva era de la música nacional Gracias a todos ustedes Grandes amigos, ítalo Gustavo Cabezas en el sonido Los gerentes Y la producción de Maquita Televisión En el escenario Esta reunión de músicos Por favor, vamos, donde llamó los saleros de Quisapincha Así iniciamos Maestro Troy Y en la voz de los grandes éxitos Así es George Vamos a recordar Yo sé que siempre se van a acordar de esta humilde voz Que lo ha hecho con cariño Con mucho cariño para ustedes Aquí con este maestro Con este maestrazo Con este master Con este grabador De todos los éxitos Tengo la dicha de compartir Oscar Fabricio El bebé de la música nacional Y aquí Oiga, nuestro nuevo experimento Siempre agradecido con ustedes Público bonito Quisapincha Esto es Troy Y los reyes Y les voy a decir algo ¿Se acuerdan de esto O no se acuerdan? ¡Ale! Para cada traición Hay una canción, Troy Y esta, esta canción te la dedico a ti ¡A ti, mujer! ¡Eso es todo! Cuando me vaya de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Cuando me vaya de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita Te quedarás solita Robarás que vuelva Antes será que yo estaré Si vale la pena Si vale la pena No supiste valorar mi cariño Los reyes Los reyes Los reyes ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Cantalo pues, Troy! ¡Mujer! Tu traición Seguó mi alma Mi desesperanza ¡Cantalo! ¡Ya saben! Tengo un arte Tengo un arte en el alma Tengo herido el corazón Tengo un arte en el alma Tengo herido el corazón Se acabó quien te quería Porque mañana no me voy Se acabó quien te quería Porque mañana no me voy Si me nombran en tu vida No digas que soy tu amor Si me nombran en tu vida No digas que soy tu amor Por favor, dígalo todo Porque así será mejor Y se volte en el olvido Lo que hubo entre los dos Amor bonito 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 pero traicionero ¡Ay! ¡Hazte embriagarme la vida! ¡Los reyes! Tengo un arte en el alma Tengo herido el corazón Tengo un arte en el alma Tengo herido el corazón Se acabó quien te quería Porque mañana no me voy Se acabó quien te quería Porque mañana no me voy Si me nombran en tu vida No digas que soy tu amor Si me nombran en tu vida No digas que soy tu amor Por favor, no digas que soy tu amor Por favor, dígalo todo Porque así será mejor Y se volte en el olvido Lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería 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 Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te adoraba Camerino Camerino, 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 Camerino Camerino, Camerino, Camerino Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Camerino Camerino que ya me voy Los originales La gente de Maquita La gente de la Maquita ¿Dónde está la gente de Maquita? Arriba la mano La gente de Maquita Y este recuerdo Gracias a maestros Gracias Pero deme un Camerino Deme un Camerino Deme un Camerino Esto es en vivo Esto es en vivo, señores Esto es en vivo No están ahí que Ay, cuidado Ay Deme un Camerino ¿Sabe que no? Gracias a mi seguridad Amistad Muchas gracias Yo porque puedo Vamos a ser en la mano arriba Y sube la mano 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 Los saleros ¿Dónde estamos los saleros por una traición, maestro Eduardo Toa, póngale sabor, y esta canción siempre voy a dedicarla a mi hermano, siempre, ya la grabó, pero me tocó hacerle éxito, eso es todo. Aquí estamos, presente el señor, los reyes, y la voz de los grandes éxitos, Pantalos Roy. Los que se la saben, échalo pues. Búscame, si te encuentras sola, cállate, si me necesitas, esperando mi amor, esperándote, a que vuelvas mi amor junto a mi. Búscame, si te encuentras sola, cállate, si me necesitas, si has llorado por mí, ya sabrás verte, trataré con mi amor también junto a ti. ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué, mi amor, por 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 qué, mi Ese debería ser tu nombre Hoy brito por ti Por todo lo que quise conseguir ¡Cántalo, Troy! ¡Vamos ahí! Tenía un mundo que me abandonarás Después de haber contigo tanto daño Tenía que salir con tesoras De mí, por todo lo que te condenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba cantando el culo recuerdo Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saber ¿Y para qué sufrir todo este tiempo? No quisiera mentira No es mentira ¡Cántalo! Y para qué llorar todo este río y mar No es mentira No es mentira ¡Cántalo, Troy! ¿Dónde llamamos? ¡Sale la mano arriba! Solamente lo que te hagan a leer ¡La mano arriba! ¡Y sube la mano, sube la mano! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Sube la mano, sube la mano! Los hinchas de los reyes ¿Dónde estamos? ¡Una bulla los hinchas de los reyes! Eduardo Toa En el escenario El Magister Pianos, pianos Cántalo, Troy Si se acuerdan de esta que dice Los solteros A quienes nos pagaron Van el enamor la mano arriba ¿Dónde están los traiciones? El grabador la mano arriba, quiero ver Y sube, sube, sube la mano 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 Bueno, de pronto Hay que aclarar las cosas, las situaciones Esta canción me encanta a mí Y qué gusto que yo tuve la oportunidad De interpretarla yo Yo la hago con el corazón Esta canción, no la grabé yo Pero estuvo en esa época Roberto Carlos Mena, ¿verdad? Y tú también la grabaste esta, creo, ¿no? Sí, claro Leni Caguana, el grabador Pero en cambio Yo les digo algo Me encanta esta canción Esta canción Me gusta ser amigo de todo el mundo Esta canción la grabó Coqui Jarrín Mi gran amigo Mi joven Me gusta mandarles saludos a todos Porque son amigos del mundo Y me gusta respetar siempre esa jerarquía Ahora Que volvió Nuevamente a los escenarios de esta canción Vamos Que la canto yo con el corazón Mi interpretación Con su permiso, señores Perdón Dos Dos B Dos mil No jodas Ah, hay que cobrar Ya, hay que cobrar Hay que cobrar Esta canción que me encanta Quisiera olvidarte, mi amor Pero no puedo Quisiera olvidarte Pero no quiero Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, bruja Pero no puedo Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, bruja Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido Este amor maldito, que digo Tienes Este amor maldito, que digo Ese amor maldito, que digo Tienes Este amor maldito, que digo Ese amor maldito, que digo Quisiera Quisiera morirme para si olvidarte Quisiera morirme para si olvidarte Luego sepultarte dentro de mi pecho 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 Ay, ocho años mi gordo Yo recuerdo esta canción cuando nadie creía en mí Pues mírame ahora La voz de los grandes éxitos Y te lo mostramos cabezas Gracias Un señor tú A don Mario igual, gracias, Dios me pague Gracias Los amigos de Troy son mis amigos Lágrimas de pena y en mi rostro Son las lágrimas por culpa de tu amor Pena y soledad solo hace cargo En mi vida solo hay viento y dolor En mi vida solo hay llanto y dolor Y no me cambia la voz, eh Ocho años Tranquilo, dígalo, tranquilo Lágrimas que brotan de mis ojos Son las lágrimas por tu amor Soy el destino revolucionando y ahora estoy agonizando por tu amor ¿Por qué? Por tu amor Por tu amor Por tu amor Esas son canciones Que llegan directo al corazón Amiga 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 Si yo sé que tú eres mi amor Que si nos vamos a ver Que si nos vamos a ver Y mis claras Yo los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Que me toca a ti Todo es felicidad Todo es felicidad Que los amigos Que los amigos no se hacen el amor Que los amigos no se hacen el amor Y se acuerdan de esto Ya veo en los comentarios No hace falta que me digan Ya veo en los comentarios Ay Esto es de otro Lo mismo de siempre Pues sepan que yo soy acá La voz de los grandes éxitos El que grabó El intérprete Yo estoy acá De pronto De pronto La gente es loca O esta que dice Arriba 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 Son directamente para ti amor Por ti, mi vida Y yo, yo que quise que sea la mujer de mis sueños Anda y escribe tu propia historia de amor Tú que puedes, tú que puedes Cuando el amor se acaba, cuando el amor se va Todo se vuelve oscuro, no hay silencio ni nada más Ya no hay palabra bonita, sin sentido de amor Todo se torna tan frío y se vuelve infelicidad Se acabó el amor, se acabó el amor Todo lo que hubo, ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor Por más que cantamos, se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor Todo lo que hubo, ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor Por más que quitamos, se acabó el amor Por más que quitamos, se acabó el amor ¡Isa! Para todas las mujeres que han sido traicionadas por un amor Su besito ¡Ah, ah, 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 ah! Llorarás mañana, cuando llore más Llorarás con ojos, lágrimas de amor Y cuando te esula, recordarás lo nuestro Recordarás que tu amor nunca te será Recordarás que tu amor nunca te será Por eso no pelees Porque luego vas a llorar ¡No pelees! ¡No pelees! ¡No pelees! A las ocho nos vemos Bebe Pérez Y la familia Castellanos Presente ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Canchamos, canchamos! ¡Canchamos, canchamos! Entonces llorarás Como lloré por ti Lamentando el dolor Llorarás y llorarás Llorarán tus ojos Les rimas de amor Llorarán tus ojos Les rimas de amor Cuántos la bonita, los cuantos, cuantos ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Gol! ¡Que lo es tú! ¡Eso 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 es tú! Y estoy llorando por ti, mi amor ¿A quién más te quería? ¿A quién más te amaba y te adoraba? Ay, no voy a llorar por ti No te lo mereces ¡No te lo mereces! Un saludo para la jefa ¡Vaya! Un saludo para la jefa Si entiendo estoy llorando Es que eso es tu amor Mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué me cayó Abandonaste a quien tanto amor te dio Abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste hasta el pobre corazón Abandonaste Abandonaste hasta el pobre corazón Abandonaste hasta el pobre corazón Abandonaste y estoy llorando por ti, mi amor Wilson La seguimos o la paramos Wilson La seguimos o la paramos ¡Vamos! ¡Nos estamos tomando! Por favor ¡Nos estamos tomando! 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 Amigo de la cantina, me dice toda la gente Que pasó solo tomando, llorando amargamente No sabes las penas mías, ni tantas desilusiones Que me ha dado mi triste vida, en la fortuna y en los amores No sabes las penas mías, ni tantas desilusiones Que me ha dado mi triste vida, en la fortuna y en los amores Por eso de vez en cuando me ven tomando Pero no crean que el vicio me ha vencido No sabes las penas mías, ni tantas desilusiones Que me ha dado mi triste vida, en la fortuna y en los amores No sabes las penas mías, ni tantas desilusiones Que me ha dado mi triste vida, en la fortuna y en los amores Ay mujer, no voy a llorar Y no lloraré por tus peleas infantiles Esto no merecemos, Troy No te rías mucho No lloraré por tu querer, siempre más que le voy a hacer El tiempo por rato va vacío, y yo muy pronto te olvidaré En mí no hiciste rencor por ti, pues al final yo sé perder Mi corazón solo quiere retomar, dirijo a Dios, mi cual cualidad Bebé Pérez Véngase, véngase Véngase Agustia que fue en el alma, y no puedo perderte así No quiero ni recordarte, pero no puedo y no sé por qué Por ti se amargó mi vida, y nada me importaría Y al recordar todo lo que fui, en mí solo hay dolor Por ti se amargó mi vida, y nada me importaría Y al recordar todo lo que fui, en mí solo hay dolor ¿Dónde están los más alegres? Maquita TV Yo con esos espectáculos me quedo hasta siempre ¿Te acuerdas de eso, Cleber? Podrás tener muchos amores, muchos amantes Pero yo, yo soy el hombre de tu vida, mujer Yo Lo que están tomando arriba es a copas Vaya, yo Cántalo, Troy Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancar Nunca podrás borrarme de tu mente, si estás de ti y de mí Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón me solo sabe Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme, nunca podrás olvidarme Chichero Jamás, 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 mujer El carro de Lucho El carro de Lucho Guerra Sin mí no podrás vivir, aunque te empiezas a ser loco, mañe El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá Yo soy el hombre de tu vida, aunque dejarlo tu pretenda Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Yo soy el hombre de tu vida, aunque dejarlo tu pretenda Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en ti Por lo mucho que sufrí, un mal cariño, siempre estarás pensando en ti Por lo mucho que sufrí, un mal cariño que hiciste tu Pero el tiempo dirá quien perdió, poca cosa eres tú para mí Y ya no te hago más, volverás, volverás, volverás A mis pies volverás, volverás, volverás A mis pies volverás Y aquí estamos, y aquí nos quedamos, los reyes, bien parados Presente Mi vida, mi vida, mi vida, porque dudas de mi amor Mi vida, mi vida, porque dudas de mi amor Se dice que amo a otra Que me ha visto por las calles Paseando con ella en el brazo Mentira, eso no es verdad Paseando con ella en el brazo Mentira, eso no es verdad La gente habla lo que quiere Y me tengo saca las manos Y donde están haciendo daño No quieren vernos de ti Y donde están haciendo daño No quieren vernos de ti No les hagas caso Lo que ellos creen es al fin Se va a dar dos Piensa, vida mía Que si me faltara tu amor Yo moriría ¿Dónde están los bulliciosos? Desde que yo te vi Todo cambió Los reyes Así no más Los reyes Y la voz De los grandes éxitos Troy Desde que yo te vi Desde que vas a ser La salvación de mi alma Y la misteriosa Que cura pena En mi corazón Desde que yo te vi Desde que vas a ser La salvación de mi alma Y la misteriosa Que cura pena En mi corazón Corriendo encima En mi corazón Los años sufridos Los años llorados Y espero que no vuelva Mirando primero Como mi pasado Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Que sé que eres muy buena Si me has comprendido Salvarás mi alma Que todo te lo he dicho Nada te he ocultado Para que no dudes Y sé que no dudes Y sé que eres muy buena Si me has comprendido Y sé que eres muy buena Y sé que eres muy buena Y sé que eres muy buena Yo no soy malo con nadie Fuerte A nadie A nadie le pido A nadie le llevo Y aunque no me creas Con todo me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy mal de mundo ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué te enojas conmigo? Si nadie sabe Lo que yo siento Dile al mundo que te amo Grita al cielo Grita al cielo Que te amo Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo Entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo Entre tanto licor Perdido y borracho Me decías Si Si Pero el que más te amó Nadie supo El que más te amó Tan solo tú sabes Si trata Usted es la culpa De mi perdición Tan solo tú sabes Si trata Usted es la culpa De mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Maldada mujer ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Maldada mujer ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Después de quererte Maldada mujer Sentimiento 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 Maldada mujer Si siempre lo que hiciste No sé por qué me diste Todo como tu cuerpo Y tu pasión Cantamos Como si Y yo Tengo Tengo que estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Tu amor te dio Ven Todo hace nada oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu cuerpo Y tu calor Y una pena muy grande Y en mi corazón ¿Dónde echamos los aleros? La mano arriba ¿Dónde están los hinchas De los reyes? Y sube, sube, sube La mano Sube, sube, sube Sube la mano Sube, sube, sube La mano Sube, sube, sube La mano Suelo Cantinero Aquí presentes Esta es mi canción Roberto Carlos Hasta que la hicimos Y la voz De los grandes éxitos Cántalo Troy José Luis Pérez Gracias amigo Señor cantido Traiga dos cervezas Quiero irme a volver Por esa incanta Que ya me abandona Que digo por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Solo pienso en ella No puedo olvidarla Que ya me abandona Me hago por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla El grabador Estilo único Chico Lenin Cantinero Cantinero Trago cerveza y ron Para esta canción Hasta embriagarme el alma Porque al cielo Quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Bueno mujeres Hay fiestas Llega el cielo Se te hagan miedo ¡Ay! Por y siempre Señor cantinero Traiga dos cervezas Quiero irme a volver Por esa incanta Que ya me abandona Que dejo por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Me estaba borracho Yo más la recuerdo Solo pienso en ella No puedo olvidarla Ella me abandona Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Borracho 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 Me decías Sí Pero el que más te amó El que más te amó Ella me abandona Me dejó por otro Solo estoy tomando No puedo olvidarla Amor bonito Bonito Pero traicionero ¡Ay! A las ocho Nos vemos ¡Ya! Eso es todo